¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un tema extremadamente interesante, ya que recientemente se ha liberado una información que de verdad podría volarnos la cabeza, ya que sí, al parecer, hay una pequeña probabilidad de que Gojo esté de regreso en los próximos episodios. Pero bueno, ya estaremos platicando y teorizando lo ocurrido con esta información. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, primero que nada hay que aclarar de dónde vino todo este caos, y es que al parecer se realizó una entrevista al editor de GG, por lo que sí sabemos que él tiene demasiada información interesante y relevante al respecto del futuro de Jujutsu Kaisen. Pero lo más importante de esta entrevista es que se revelaron dos aspectos muy importantes de los cuales vamos a estar hablando en este video. Número 1, que GG ya tiene decidido el final de la historia. Y número 2, que al parecer en los próximos dos episodios vamos a tener una revelación loca e impactante en el manga. Con una pequeña filtración que obviamente no está tan clara, pero que el fandom ya ha tomado su decisión, y al parecer la mayoría cree que esto implica el regreso de Satoru Gojo al manga. Pero bueno, abordaremos todo esto poco a poco. De primera instancia, comenzando con la noticia del final de Jujutsu Kaisen, creo que es algo que ya la mayoría sabíamos, o al menos es algo lógico. Es decir, que GG ya tenga decidido cuál será el final. Creo que esto no es una gran sorpresa, además de que al parecer el editor directamente pues no quiso revelarnos al respecto. Aunque sí se hace mención de algo muy interesante, y es que por ahí también se encontraba el editor de One Piece, por lo que hicieron un trato. Es decir, si el editor de One Piece revela el final de su manga, pues el editor de Jujutsu Kaisen también lo haría. Pero obviamente sabemos que ninguno de los dos lo va a hacer. Y ahora, hablando con respecto a la decisión del final, la verdad es que yo sigo creyendo que con lo que GG nos ha mostrado en la historia en este momento, el final malo podría ser una increíble opción. ¿A qué me refiero con el final malo? Que a final de cuentas las maldiciones se impongan sobre los hechiceros. Y al final de la historia de comienzo la nueva era de las maldiciones. Tal vez con Yuji Itadori como el último sobreviviente y convirtiéndose en el nuevo rey de las maldiciones. Creo que ese sería un final tremendamente épico. Con Itadori derrotando a su cuna pero perdiendo a todos los que ama. Creo que eso sería sencillamente brutal y nos daría un final completamente original. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora sí, finalmente pasemos a lo que más polémica ha causado respecto a las declaraciones del editor de Jujutsu Kaisen. Ya que como mencioné, al parecer se confirmó que en los próximos dos capítulos que veremos en el manga, veremos algo realmente loco e impactante. Obviamente las teorías comenzaron a surgir de una manera descabellada, pero realmente lo más importante es que justamente en ese momento, el editor estaba trabajando en el manga de Jujutsu Kaisen, mostrando las imágenes directamente al entrevistador. El cual reaccionó de una manera bastante extraña, aunque realmente no sé qué es lo que esto implique. De cualquier forma, a pesar de que nosotros no podemos ver las imágenes claramente, sí se puede ver algo dentro de las sombras. Y a partir de aquí es donde vienen las teorías, ya que sí, para la gran mayoría de personas, estas sombras que podemos ver en la imagen, implican el regreso de Satoru Goujo. Aunque les soy honesto, la primera vez que yo vi esta filtración, a mí me pareció una especie de ataque o el poder de alguien, es decir, con múltiples esferas alrededor. Y realmente no esperé que fuera Satoru. Por lo que sin duda alguna, creo que esta imagen, al no ser tan clara, puede tener muchísimas interpretaciones. De hecho, una de las que también me cuadra mucho con respecto a la imagen, es que esto se trate de la rueda de Majoraga. Y es que vamos a analizar las opciones del significado que podría tener esta imagen. Ya que como sabemos, tiene que ser algo loco e impactante. Y bueno, una de las opciones que tal vez muchos no están contemplando, pero que creo que podría ser una posibilidad, es que directamente esta imagen podría ser el nuevo power-up de Sukuna. Así es, nada relacionado con Goujo. Aunque bueno, ya llegaremos ahí. Directamente tomando en cuenta, esta podría representar, como mencioné antes, la rueda de Majoraga. Y es que como sabemos, supuestamente en este punto, Sukuna no puede utilizar la técnica maldita de Majoraga. Pero qué tal si sí puede hacerlo. La verdad es que se nos platicó desde hace algún tiempo, que la técnica de las 10 sombras, cuando un chikigami moría, ese poder simplemente se trasladaba a otro chikigami. Y realmente nunca se nos dijo que si Majoraga moría, esto no pasaría. Por lo que la posibilidad está latente. Además de que también hay que recordar que vimos en algún momento, que Sukuna fue capaz de asimilar las técnicas de sus chikigamis. Como lo fue cuando utilizó el chorro de agua del elefante máximo. Por lo que sin duda alguna, un power-up a partir de la técnica de 10 sombras es bastante probable. Debido a que como sabemos, a pesar de que se dijo que Sukuna ya no puede usar esta técnica, realmente solo fue una suposición. Pero en realidad no se sabe si es verdad. Y tomando en cuenta a GG, creo que es mucho más probable que la sorpresa sea un nuevo power-up para Sukuna. Además tomando en cuenta que se supone que este giro argumental va a venir en los próximos dos capítulos, creo que podría tener mucho sentido que esto se refiera al power-up. Tal vez Sukuna sea acorralado por Itadori después del ataque de la espada, y a pesar de que pareciera todo perdido, Sukuna se saque de la manga este nuevo poder. Aunque realmente no sé si esto de que Sukuna obtenga el poder de Mahoragas, sería lo suficientemente bueno para llamarlo loco impactante. Tal vez sí sea algo impactante, pero no sé si lo suficiente, habría que ver. El único problema de esta teoría es, ¿realmente Sukuna necesitaría otro power-up? Sobre todo sumándole esta habilidad rotísima de Mahoraga, la verdad es que se me haría una completa locura. Y la única opción viable que veo es que directamente Itadori sí reciba un power-up masivo, ya que él sería el único capaz de enfrentar una amenaza tan poderosa como lo sería Sukuna con la habilidad de Mahoraga. Aunque también cabría la posibilidad de que en este caso el regreso de Satoru Goujo ya cuadre mucho más, e incluso tal vez con alguna nueva habilidad como el tan famoso blanco que se ha autorizado en algunas ocasiones, y ya con esta habilidad a la cual Mahoraga no se había adaptado pudiera derrotar a Sukuna. Pero la verdad es que sí suena todo completamente loco. Aunque bueno, como dije, este es el escenario más terrible que se me ocurrió, ya que directamente la mayoría de las personas no ven ni un poco a Mahoraga. Lo que todos están viendo en esta imagen es al mismísimo Satoru Goujo. Y debo reconocer que honestamente tiene mucho más lógica que sea Satoru Goujo, ya que a pesar de que podemos ver varios círculos alrededor, realmente hay dos que resaltan más, simbolizando los lentes de Goujo. Y es que algo que hay que aclarar es que directamente, al parecer, este Satoru Goujo no sería el que estaba peleando con Sukuna, sino más bien el Satoru Goujo que vimos en el Limbo. Así es, me refiero al Goujo joven. Por lo que estrictamente la aparición de Goujo una vez más en el manga no implicaría su resurrección tan directa, debido a que lo veríamos en el Limbo una vez más. Y bueno, con esta aparición de Satoru Goujo, que sin duda alguna sería espectacular, pues también tendremos varias opciones, ya que como dije, podría implicar su resurrección, o simplemente su aparición para dejarnos en claro algo más. Ya que por ejemplo, siendo una vez más negativos, como hay que serlo en Jujutsu Kaisen, la aparición de Satoru Goujo en el Limbo podría servirnos simplemente para dejar en claro que la razón por la que se encuentra tranquilo después de su derrota contra Sukuna, es porque él sabe que sus alumnos podrán sobreponerse, y ellos tienen la capacidad suficiente para salvar al mundo, aunque él no esté. De hecho, tal vez si vemos la aparición de Goujo en el Limbo, posteriormente podríamos ver a todos los personajes alumnos de Satoru sacar su máximo potencial. Incluso podría ser que justo cuando Satoru diga estas palabras, veamos finalmente el power-up de Itadori. Creo que este escenario sería tremendo. Además de que también Hakari y Yuta son los personajes que en un principio Satoru mencionó, que podrían llegar a superarlo, por lo que verlos en acción y obteniendo buenos resultados, sería algo genial, ya que sí sabemos que uno de los objetivos principales de Satoru Goujo era que sus alumnos llegaran a superarlo, debido a la soledad que sentía por ser el más fuerte, pero él sabía que sus alumnos tenían el potencial para alcanzarlo y superarlo en algún momento, y el hecho de que este objetivo de Satoru Goujo se cumpla, creo que también podría ser un buen cierre para su personaje. Pero bueno, a pesar de esto, también ver una imagen de Satoru Goujo de joven con lentes todavía en el Limbo, nos implica que todavía no se toma la decisión final, es decir, si Satoru Goujo se irá al más allá, o de una u otra forma va a regresar, por lo que sí, si vemos a Satoru Goujo una vez más en el Limbo, esto nos implica que aún hay esperanza para regresar, es decir, si no nos muestran el cuerpo otra vez, no vamos a aceptar su muerte, debido a que como muchos han mencionado, después de ver su cuerpo por última vez, este prácticamente ha desaparecido, por lo que todavía puede haber una pequeña esperanza de que Satoru Goujo regrese. Una de las teorías que más me gusta con respecto al regreso de Satoru Goujo, sería que Shoko de alguna manera logre curarlo, ya que sabemos que Shoko tenía la intención de mostrarle a Satoru que él no estaba solo, y que a pesar de estar triste por Getou, ella todavía era parte del equipo, así que no podían olvidarla. Y bueno, bien sabemos que la principal cualidad de Shoko es la curación, por lo que si no tiene una técnica masiva para curar a alguien, honestamente no sé quién podría tenerla, ya que por ejemplo también podría ser que Shoko utilice una especie de voto vinculante, algo así como lo que hizo Miwa, es decir renunciar a su poder curativo, con el objetivo de poder regresar a Goujo a la vida una vez más, o curarlo de sus heridas a pesar de que sean extremadamente graves. Creo que esto podría tener mucho sentido, y se le daría un excelente lugar a Shoko. Aunque eso sí, una de las principales razones por las que se rechaza la resurrección de Satoru Goujo, es porque no hay ninguna razón para traerlo con vidas, sabemos que Hege sacó a Goujo por una razón, y esto es directamente porque es demasiado poderoso, y si él está en el campo de batalla, podría solucionar las cosas prácticamente en un instante. Si me lo preguntan a mí, Satoru Goujo no tendría que regresar para enfrentar a Sukuna una vez más, sobre todo ahora que Sukuna está muy debilitado, se vería completamente injusto e innecesario, creo que Itadori tendría que ser el que dé el golpe final a Sukuna, si es que va a ser derrotado claramente. Aunque eso sí, la aparición del ser supremo de Kenyaku creo que podría ser el enemigo ideal para Satoru Goujo, ya que me imagino un escenario en donde Itadori y los demás sacrificando todo lo que tienen, lograron obtener la victoria contra Sukuna, mientras que Yuta dio todo de sí para derrotar a Kenyaku tal vez, y después de esto nace el ser supremo, ¿quién demonios va a enfrentar a este personaje? ¿Realmente solo vas a aparecer al ser supremo para que destruya todo lo que conocemos? Creo que sería algo ilógico, realmente tendríamos que ponerle un rival, y este rival tal vez podría ser el mismísimo Satoru Goujo, creo que esa podría ser la única razón por la que realmente valdría la pena un regreso de Satoru Goujo, y una vez más de cierta manera Goujo y los seis ojos se opondrían a los deseos de Kenyaku. Pero bueno regresando al tema principal, la verdad es que me sorprendió esta noticia directamente, obviamente todavía son puras especulaciones, pero creo que el fandom sí se alocó un poco al respecto, sobre todo porque la imagen en sí si te enfocas de una manera correcta podría parecer realmente Satoru Goujo, y sabiendo que tantas personas están esperando su regreso, y sumándole que ya se confirmó que veremos algo loco e impactante, creo que el regreso de Satoru cuadra perfectamente con la situación. Pero honestamente no estoy seguro si esta noticia simplemente nos hará recuperar las esperanzas para luego quitárnoslas, o si realmente cumplirá con lo que todos estamos deseando. De cualquier forma la verdad es que tenía muchas ganas de hablar de este tema debido a que causó bastante controversia, y bueno ya veremos lo que sucede. Afortunadamente ya esta semana regresa el manga con todo después de una espera de tres semanas sin capítulo, ya vamos a saber qué es lo que pasó con Sukuna, y si es que realmente murió, o si Jeje decidió cambiar completamente de escenario. De cualquier forma me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, es decir, qué es lo que ustedes ven en esta imagen, realmente ven a Satoru Goujo, ven a Majora o ven alguna otra cosa, los estaré leyendo. Y ahora sí de esta manera terminamos el video, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a IceRaptor, un miembro con símbolos, Roberto Carlos, Orlando, Dark Leon, TheLocoStip, Emmanuel Castro, Dr. Blastoise, AlcojoGamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.